El doctor Julio Montenegro, de Defensores del Pueblo, denunció algunas anomalías en cuanto a los juicios de presos políticos, tal es el caso de María Esperanza Sánchez García. Bueno, para el día lunes 20, el caso de María Esperanza Sánchez García y un señor de Matagalpa, se les imputa el delito de droga y tuvimos lo que es el comienzo de lo que es el juicio oral y público con la evacuación de tres pruebas testimoniales. En este caso hay una situación que debe distinguirse en el caso de don Víctor Manuel Sosa Herrera, fue detenido en Matagalpa un domingo 26 de enero y María Esperanza Sánchez, el mismo día domingo, solo que en la ciudad de Managua, carretera Masaya, en kilómetros 10 y medio, mediante un allanamiento de su casa. Lo curioso de eso es que un día después de haber sido detenidos, supuestamente acontecen los hechos de los cuales se les está acusando. Esa es la primera situación. El doctor Montenegro se refirió a las irregularidades en la audiencia preparatoria del reo político José Selva de Ginotepe. El segundo caso hemos tenido el día de ayer en los juzgados de Ginotepe, donde al José Selva se le imputa lo que es la fabricación de bombas, porque supuestamente se le encuentra un vasito de Herber con polvo de explosivos, supuestamente. Entonces con eso el Ministerio Público imputa el hecho como que si fuera fabricación de explosivos. Sobre eso hubo una audiencia preparatoria, el Ministerio Público intentó votar la prueba de la defensa, sin embargo, la prueba al fin y al cabo, producto de los debates que hubieron, se mantuvo. Y vamos al juicio oral y público con esa prueba. El Ministerio Público solicitó suspensión porque no le llegó ningún testigo policía. Sin embargo, de acuerdo a la información que se me dio, los testigos llegaron ayer. El motivo por el cual no se quiso comenzar el juicio oral y público pues lo desconocemos. Y hoy teníamos el caso de Steven Moisés y Denis Chavarría, pero hasta el momento no se ha podido conseguir sala para efectos del juicio oral y público, previsto con el juez noveno de juicios, Edgar Altamirano. Para Noticias 12, Castalia Zapata.